La cultura de Capacha Hace mucho tiempo, aproximadamente entre los años 2000 a.C. y 1200 a.C., se desarrolló una cultura en el occidente de Mesoamérica. Era la cultura de Capacha, que fue la primera con rasgos complejos que se desarrolló en la región. Fue estudiada y descubierta por Isabel Trusdell Kelly, arqueóloga estadounidense que realizó excavaciones en la zona de Colima en 1939. Las semejanzas entre las piezas de esta cultura y la cerámica contemporánea de la región del Ecuador apuntan a que hubo alguna relación muy temprana entre el occidente de Mesoamérica y las culturas andinas. Capacha fue contemporánea de otros desarrollos culturales importantes de Mesoamérica, como el de Opeño en Michoacán y la primera fase de Tlantilco en el Valle de México. La extensión geográfica de las piezas de cerámica Capacha abarca toda la costa del Océano Pacífico entre los estados mexicanos de Sinaloa en el norte y Guerrero en el sur. Especialmente importantes son los entierros descubiertos por Gordon en Guasave, Sinaloa. Las vasijas funerarias son los rasgos más característicos de esta tradición, cuyas formas compuestas y sus representaciones de animales evidencian ya un dominio pleno de las técnicas de alfarería. Las vasijas más típicas consisten en ollas de doble o de triple cuerpo globular, decoradas por medio de incisiones o punzonadas, cuyos motivos más comunes son la estrella de cuatro puntos y los triángulos decorados. Es poco lo que conocemos sobre la más antigua de las culturas sedentarias del occidente de México, llamada tradición Capacha. Es posible que su origen se remonte a 3.500 años y que su permanencia haya durado casi un milenio. Este es un resumen de la cultura Capacha. Si te gustó este video dale click en me gusta. Si es la primera vez que ves un video de este canal suscríbete. Nos encontraremos en el siguiente video.